Nuestro amigo Alejandro Jesús Rodríguez Aro nos hace la siguiente pregunta. Hola, soy cliente VIP y quisiera preguntar a Raúl varias cosas. En cuanto a la suplementación uso, en el desayuno, el complejo B, 500 miligramos de calcio, 100 miligramos de silimarina y complejo vitamínico con mineral. En pre-entreno, 2 gramos de BCAA, 2 gramos de glutamina y 1 gramo de L-carnitina. Post-entreno, 50 gramos de proteína, 35 de vitargo, 5 gramos BCAA, 5 gramos de glutamina y 500 miligramos de vitamina C. Por la noche, 1 gramo de omega 3 y 50 miligramos de silimarina. Mi duda es si estoy usando bien y en el momento adecuado para aprovechar al máximo esta suplementación, Raúl. Bien, Alejandro, tu suplementación es completa y correcta, pero solo un contra. Y es la cantidad de aminoácidos que tomas durante el pre-entreno. Me dices que tomas 2 gramos de ramificado, de aminoácidos ramificados, y 2 gramos de glutamina. Ya, tanto para la degradación proteica como para aumentar la síntesis proteica, te hace falta una cantidad más alta. Ya que la máxima degradación proteica, en un metabolismo con poco glucógeno muscular, llega a ser un máximo del 15% del total calórico gastado. Quiere decir que si pesas entre 70 y 80 kilos, con 10 gramos de ramificados durante el entreno, estaría bien. Y para aumentar la síntesis proteica, ya que dentro de los ramificados, la leucina es el aminoácido más importante, te haría falta un mínimo de 5 a 7 gramos solo de ese aminoácido. Por lo tanto, mi recomendación es que tomes un mínimo de 10 a 15 gramos durante el entrenamiento. ¡Gracias!